Bueno, buenas tardes, queridas comunidades educativas, buenas tardes a todos y a todas las compañeras que nos están acompañando en este día. Un saludo muy especial para todos y todas. Nosotros vamos a llevar adelante este conversatorio. El mismo es una decisión de trabajo y es la apuesta que estamos haciendo desde que iniciamos esta gestión. Uno de los objetivos que tenemos como gabinete ministerial desde que nos iniciamos fue trazar un camino de trabajo vinculado a la alfabetización. Esto es trabajar sobre procesos de lectura y escrituras en las escuelas primarias. Este conversatorio es parte del trabajo que estamos llevando adelante con mis compañeros de equipo pedagógico. Es un trabajo que iniciamos en marzo, recorriendo todas las regionales de la provincia de Santa Fe, charlando con supervisores y coordinadores pedagógicos. También estuvimos compartiendo materiales, lecturas y analizando trabajos que fueron produciendo a las regionales. Para nosotros, cada necesidad que se manifiesta, cuando hablamos de alfabetización como derecho, que estamos diciendo que la alfabetización es un derecho es porque hay algo que no está concretado y cada necesidad que se nos manifiesta son derechos que no han sido garantizados. Por un lado, en las niñas y niños de nuestra escuela primaria, que transitan la escolaridad obligatoria y están entre 7 y 8 años en la escuela, lo que nosotros consideramos es que es mucho tiempo para que un niño o una niña no completen al finalizar el séptimo grado una alfabetización avanzada y estabilizada. Porque esto es lo que después, cuando llegan al colegio secundario, se convierte en una traba importante para poder continuar los aprendizajes que propone la escuela secundaria. Entonces, en este sentido decimos, bueno, hay algo que tenemos que revisar juntos, juntas, pero por otro lado también lo que debemos decir es que también hay un derecho que no se ha garantizado desde el lado de las políticas públicas de formación docente continua, porque nosotros desde ese lugar sostenemos también la profesión. Y la profesión, nuestra profesión, está ligada, políticamente ligada, al conocimiento y a la transmisión que nosotros hacemos a través de la cultura, del conocimiento materializado a través de la enseñanza. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en este doble vínculo. Por un lado, garantizar el acceso igualitario a la cultura para los niños y niñas y por otro lado también tener una decisión política, epistemológica y de gobierno acerca de la formación docente en el sentido de qué capacidades queremos que pongan en juego nuestros maestros y maestros y maestras en las aulas para garantizar este derecho, que es el derecho nada más y nada menos que es el acceso a la cultura. Ustedes saben que todos los procesos sociales que involucran la construcción de ciudadanía están asentados sobre la lengua escrita. Por eso nosotros también, cuando hablamos de alfabetización, definimos el objeto de la misma en la lengua escrita. Hacemos este recorte como para significar la vital importancia que tiene ser precisos y precisas a la hora de pensar qué es la alfabetización y qué objetivos nos proponemos como Estado, como gobierno y como sistema educativo en cuanto a la alfabetización de nuestras niñas, niños y futuros adolescentes que se van a escolarizar en la escuela secundaria. Entonces, yo desde este lugar, como subsecretaria del nivel, les tengo que decir que el mayor deseo nuestro es, y muy a pesar de este contexto y de la situación que hoy nos atraviesa, es que este derecho a una alfabetización plena se concrete plenamente en la finalización de la escuela primaria. Que no podemos pasarle más el problema a la escuela secundaria, lo tenemos que resolver nosotros. Entonces, para resolver ese problema, vamos a trabajar. Tenemos una propuesta de trabajo para estos cuatro años de gestión. Tenemos muchas cuestiones que fuimos analizando en este tiempo. y vemos y observamos la necesidad de que esto sea un trabajo sistemático con nuestros equipos de supervisores y nuestros equipos directivos. Porque tenemos que llegar al lugar último, que es el lugar donde se plasman las políticas públicas, que es el aula. Ustedes saben que es el último lugar de congresión de una propuesta curricular. Bueno, a ese lugar tenemos que llegar. Si nosotros nos ponemos este objetivo como meta de gobierno, sabemos que en los próximos años tenemos que ver avances importantes en lo que es la producción que logra un chico en cuanto al dominio y aprendizaje del sistema de la lengua escrita. Y no nos vamos a conformar solamente con una lengua escrita. Vamos a tratar de que se aprendan más de una lengua escrita en la escuela. Porque nosotros también trabajamos con escuelas interculturales. Y para las poblaciones que acuden a las escuelas interculturales bilingües, lo que nosotros consideramos nuestra lengua escrita en idioma español, que para nosotros es una lengua 2, para ellos es una lengua 3, porque parten ya de una cultura y de una lengua materna, una lengua 1, que no es la lengua española. Entonces tenemos que hacer un trabajo en profundidad con el acompañamiento del Estado, la decisión política nuestra que es justamente tomar estos procesos y darle consistencia y que podamos avanzar. El avance lo vamos a ver en cuanto a las enseñanzas, a las apropiaciones y construcción de aprendizajes que hagan nuestros niños y niñas a través de la escuela primaria. Esto no forma parte solamente de una política decidida por la provincia de Santa Fe, sino que forma parte de un conjunto de decisiones que se han tomado en el ámbito del Consejo Federal y que engloban a todas las provincias del país y son decisiones y construcciones que se han compartido en las mesas bilaterales donde nosotros, como equipo pedagógico de la subsecretaría del nivel primario, hemos trabajado en dos oportunidades con el equipo pedagógico que coordina Cris Íbalo a nivel nacional. Entonces, bueno, hoy tenemos para compartir este primer encuentro en este formato porque ya hemos tenido varios encuentros y tengo el honor de presentarles a mis compañeros de equipo. El equipo es un poquito más grande, ellos son mis compañeros, es el grupo que está trabajando específicamente la problemática de la alfabetización en la escuela primaria. Y bueno, le voy a dar la palabra a la profesora Inés Acervi. Inés es profesora del nivel primario, es profesora en ciencias de la educación y es licenciada en psicología social y en psicopedagogía, perdón. Bueno, Inés, adelante, te escuchamos, es un honor tenerte como compañera de equipo, adelante. Muy buenas tardes a todos y todas, al contrario, el honor es mío y la alegría de compartir con excelentes profesionales el trabajo y desde el mes de marzo estamos acompañándose. A 55 años de que la UNESCO declarara el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, esta hoy más que nunca se constituye en una responsabilidad compartida por todos los factores que formamos parte del sistema educativo nacional y provincial. Y es así como en el marco del actual contexto se nos ofrece una gran oportunidad de pensar juntos cómo generar las condiciones pedagógicas y didácticas para la alfabetización de nuestros niños y niñas. Abrir este debate de cómo alfabetizamos nos posibilitará volver la mirada sobre nuestra práctica con otros y otras para seguir construyendo nuestro trabajo. Me parece importante destacar la centralidad que reconoce nuestra Ley de Educación Nacional 26.206 en uno de sus artículos, título 1, capítulo 2, artículo 11, donde plantea el compromiso de fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura como condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento. También hay muchísima normativa, pero quisiera brevemente destacar una de las últimas del Consejo Federal de Educación, que es la 367, que va a ser materia de estudio en estos tiempos, que nos brinda un marco general para la conceptualización curricular 2020 y 2021. Y en este sentido, en el nivel primario expresa, que resulta necesario que se articulen de forma habitual diversas situaciones en las que los chicos y chicas concentren sus esfuerzos en el sistema de escritura, para que al término del primer ciclo, se logre cumplimentar el derecho a la alfabetización inicial. Es muy importante que podamos comprender que cada actor del sistema educativo, cada escuela como pedacito de Estado, tiene la responsabilidad de garantizar este derecho. Siguiendo la doctora María Cristina Davini, el logro de la alfabetización, de la capacidad lector y del desarrollo de la expresión escrita, ha sido siempre un importante objeto de la escuela. A lo largo de la historia ha sido también un reconocido mérito de las aulas y de los docentes de todo el país. En el contexto actual de la sociedad de la información, este logro adquiere mayor trascendencia y envergadura. Es central para la integración e inclusión social, para la participación cultural. La búsqueda de la construcción metodológica es un desafío impostergable y continuo para la docencia. Los invito de alguna manera a preguntarse, a preguntarnos, ¿por qué enseño a leer y a escribir de esta manera? ¿Cómo lo han hecho antes otros maestros o idóneos? ¿Cuáles son las razones políticas y pedagógicas que subyacen a las enseñanzas de antes? ¿Y cuáles son las que actualmente sostenemos e imaginamos necesarias en el contexto actual? Bueno, desde los albores de nuestro sistema educativo, la alfabetización ocupó un lugar central y esta sistematización de la enseñanza, de la lectura y la escritura estuvo íntimamente relacionada con el método. En este sentido, tomamos los estudios realizados en la Cátedra Nacional de Alfabetización, por las profesoras Marta Samero, Sara Melgar, Emilce Bote, en el marco del INFO, nuestro Instituto Nacional de Formación Docente, que tanta producción académica ha tenido en el periodo 2005-2017, y intento transmitir, o sea, revisar, revisitar, recordar que, digamos, hubo dos grandes etapas en nuestra historia de la educación en relación a la discusión metodológica. O sea, hay una gran primera etapa que va desde los albores del sistema educativo hasta la década del 60, del 70, donde todas las fuerzas estuvo puesta en el método, en la cuestión metodológica. ¿No es cierto? Pensando al método como eso armado, secuenciado, preparado, con una cierta complejidad, que reinaba en función del optimismo pedagógico y las alusiones permanentes a eso metodológico en la actividad pedagógica. ¿No es cierto? En esta etapa se habla de métodos en plural, haciendo referencia a construcciones realizadas sobre la base de experiencias concretas de docentes, supervisores, y se discutía la eficiencia de cada método. Ustedes lo recordarán, son los métodos sintéticos y métodos analíticos. Los métodos sintéticos que parten de las letras, como el alfabético, el fonético, el silábico. Por ejemplo, el alfabético, muchos dicen en sí mismo, no era un método, porque era memorizar en un orden el alfabeto, ¿no es cierto? El fonético que partía primero del sonido, de los vocales luego a las consonantes, y el silábico que deriva de los anteriores y presenta una serie de cartillas estereotipadas que el chico tenía que memorizar sin ningún sentido. Y bueno, mientras tanto, los métodos analíticos ya parten de la palabra y la oración y surgen de alguna manera como una crítica a estos anteriores. Luego, bueno, las autoras plantean una segunda etapa, a partir de los años 60, 70, que coincide con el contexto histórico-político, hay un silenciamiento político-pedagógico, y hay una interrupción interesante de esta discusión metodológica, digamos que es conocida por muchos autores como la tecnología educativa, que queda relegado, digamos, esta discusión de los verdaderos actores del sistema en función de la enseñanza, del método, digamos, o sea, como que se silencia esta discusión pedagógica. Volviendo un poco a de dónde surge esta primera divergencia en función a estos métodos, bueno, ahí ya nos remitimos varios siglos atrás con la figura de Pomenio, solamente nombrarla porque, bueno, todos la habrán estudiado en sus carreras, digamos, él plantea en sus dos obras, en la didáctica magna, retoma un poco el método creado por los griegos, en la enseñanza de letras, con un procedimiento de síntesis, y en su obra Orbis Pictus, en cambio, propone la enseñanza a partir de palabras, frases, empieza, es como un guión teatral, donde ya empieza a hablar de la estimulación, de la motivación, etc. Bueno, esta discusión de la primera mitad del siglo XX destaca en estos métodos sintéticos y analíticos que los sintéticos no tienen significación, hay un trabajo psicológico de síntesis, mientras que en los analíticos ya, digamos, el acento se pone en la significación, y hay un trabajo de análisis. Acompañaron todo este periodo los libros, los libros de texto que aparecían, digamos, planteando el desarrollo de este método, con las distintas clases que se iban secuenciando según su complejidad, y ocuparon los libros un lugar central, ya que ordenaban gradualmente los pasos a seguir en el acceso al sistema alfabético. Por ejemplo, bueno, hay muchísimos, pero, por ejemplo, el nene de Andrés Ferreira, que tuvo 120 impresiones hasta la década del 60, planteaba una innovación que era la enseñanza simultánea de la lectura y la escritura, por ejemplo. El libro Paso a Paso, de José Figueira, también se utilizó hasta la década del 60, planteaba ya en cada una de sus hojas, por ejemplo, una hoja para cada palabra, con una imagen gigante, esta palabra en los distintos tipos de letras, que después se paran en sílabas y letras. Y así iba llegando a textos de mayor complejidad. Lo interesante es que había continuamente guías didácticas para el docente, que lo orientaban de alguna manera a aplicarlo. Y, por ejemplo, yo anoté una que me pareció interesante. En una de las primeras páginas le remarcaba al docente, el deseo o interés activo del niño ha de considerarse como el principal factor dinámico de la educación. Bueno, además está decir que en la etapa de silenciamiento pedagógico esta discusión desaparece y aparecen libros que, de alguna manera, lo paró de Aquino en las distintas viñetas que trabajamos en todos los talleres de práctica, en todas las jornadas, con un vaciamiento de sentido, ¿no es cierto? Pero ya en la década del 80, ya con el 83, con la restauración de la democracia, a los 90, hay un contexto muy importante de recuperación de las voces de los actores. Cambia totalmente y hacia fines de la década del 80, a principios de los 90, se comienzan a socializar los estudios provenientes del paradigma de la investigación constructivista, que tuvieron como consecuencia grandes cambios en las propuestas aúlicas de alfabetización. Y así ya todos estos métodos fueron llamados métodos tradicionales, digamos, se empezaron a cuestionar y a producir desarrollos teóricos en ese sentido. La historia de la alfabetización hasta ese momento se había desarrollado a partir de diferentes concepciones psicológicas del sujeto y de teorías de aprendizaje con un fuerte énfasis en las habilidades perceptivas. Por supuesto que esto se puede profundizar. Y tomando a Emilia Ferrero y a Nate Berowski, las investigaciones psicogenéticas proponen, en cambio, dos aspectos. La competencia lingüística del niño y las capacidades cognoscitivas. La enseñanza se situó fuertemente en el sujeto de aprendizaje y en considerar la concepción del error constructivo como parte de ese aprendizaje en las distintas hipótesis que los chicos iban produciendo, iban formulando. En las escuelas se produjo un progresivo abandono de las sugerencias metodológicas tradicionales y se incorporaron nuevas prácticas de lectoescritura en los libros de texto para los primeros ciudadanos y empezaron a circular muchas revistas pedagógicas, digamos, muchísimas, que abordaban este trabajo. Nuestra propuesta no está centrada en los métodos tradicionales, por supuesto, pero tampoco está centrada en la inversión sin enseñanza explícita como estrategia para enseñar a leer y escribir. Está basada en un enfoque cultural, sistémico y equilibrado para la sistematización de la enseñanza de la lectura y de la escritura. ¿Y por qué decimos que es cultural? Porque permite que el niño se apropie de la cultura escrita a través del desarrollo de las competencias y saberes que la caracterizan. Es sistémico por el modo de construcción metodológica de la enseñanza y además es equilibrado en cuanto a la enseñanza del sistema. Siempre, por supuesto, acompañado de las prácticas cotidianas de lectura y de escritura. Mis compañeros van a abordar ahora este enfoque. Y bueno, antes de despedirme, les recuerdo de que tenemos un espacio de trabajo compartido, que es vínculo pedagógico, donde se reciben inquietudes y propuestas y que muchas de ellas las compartimos en nuestro blog, las socializamos y justamente me tomo el atrevimiento porque Nancy mencionó las otras lenguas. Este no es un estado una lengua, es un estado muchas lenguas. Y justamente se hizo una publicación reciente de una escuela multicultural bilingüe, muy interesante, invitamos a leer todo lo que se publica y a que nos envíen inquietudes y propuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Inés. La verdad que sí, el espacio de vínculo pedagógico es un espacio muy interesante porque hemos sostenido con nuestras comunidades educativas un diálogo y un vínculo. Inés es la persona que está a cargo justamente de este espacio. Bueno, le vamos a dar lugar a nuestra compañera, la profesora Patricia Feuli. Patricia es egresada de la Escuela de Cine de la provincia de Santa Fe. Es profesora en lengua y literatura, egresada de la Universidad Nacional del Rosario. Es casi magíster en estudios culturales. Y además está especializada en lo que son los procesos de alfabetización inicial. Bueno, Patricia, te escuchamos. Adelante. Bueno, gracias Nancy. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a seguir un poco en la línea de Inés, hablando un poco de cómo se alfabetiza, pero yo me quiero referir puntualmente y quiero partir de, digamos, la consigna que nos convoca a todos, que es pensar la alfabetización como un derecho. Y bueno, ahí estamos, digamos, posicionándonos en esta cuestión, porque ya que decimos que la alfabetización es un derecho, tenemos que hacerla efectiva y garantizarla, y tomar verdadera conciencia sobre lo que significa que sea un derecho. Entonces, me parece que tenemos una responsabilidad ética como profesionales de la educación para que este derecho pueda ser alcanzado. Para esto, lo primero que nos debemos plantear es situarnos dentro de un marco epistemológico, ¿no? Entonces, creo que acá lo que hay que poner de manifiesto es que este derecho no puede ponerse en peligro, no puede no alcanzarse. Y acá me apropio de las palabras de María Cristina Davini cuando dice que se trata de abandonar al docente amateur y posicionarse en el lugar del profesional de la educación reflexivo y crítico. Es decir, la escuela es la encargada de alfabetizar, no la familia. La familia en estos momentos entra en juego por la situación que nos rodea, que no nos podemos olvidar de esa cuestión. Pero, digamos, que para que la escuela alfabetice tenemos que hacer lo posible. ¿Cómo es que lo tenemos que hacer posible? Bueno, ofreciendo verdaderas propuestas. Estas propuestas tienen que ser secuencias didácticas apropiadas y no profusión de actividades sueltas que no respondan a ningún marco teórico. Lo primero que yo aconsejaría pensar a la hora de pensar una secuencia didáctica sería, bueno, tomar en cuenta toda la normativa que tenemos a mano. Empezando por la ley de educación, la 26.206, que ya la nombró Inés. Eso nos da un marco específicamente del cómo trabajar. Luego también tendríamos que tener en cuenta la resolución 174 barra 12, que habla de unidad pedagógica, que habla de las trayectorias escolares, en donde, digamos, hay que pensar en esas trayectorias, no como, sin dejar de lado, ¿no es cierto?, esas singularidades, pero tratando de que esas trayectorias alcancen esa alfabetización que es necesario alcanzar. Después también contamos con cuadernos para el aula. Los cuadernos para el aula tienen muchas consideraciones acerca de cómo alfabetizar, de los cuales nos podemos servir. Hay un plan nacional de lecturas que funciona a nivel nacional, y aprovecho y hago un paréntesis para decir que, bueno, vamos a presentar en esta semana el plan nacional de lectura Santa Fe, en donde vamos a ofrecer itinerarios de lectura, que también puede ser un lugar de donde recuperar textos para organizar esta secuencia, ¿no?, además de propiciar la lectura, por supuesto, ¿no? Después contamos en el campus educativo con el blog de educación primaria, donde hemos elaborado muchas acciones formativas, muchas de las cuales han sido destinadas a la alfabetización inicial, y con ese insumo también pueden producir secuencias didácticas sistematizadas. Y, bueno, ya nombró INEE, el vínculo pedagogio, que ahí es donde socializamos muchos trabajos que hacen los docentes. Ahora bien, además de toda esta cantidad de herramientas que tenemos como para ubicarnos en un marco teórico, también contamos con equipos directivos, equipos técnicos dentro de las instituciones, supervisores, que pueden también apoyar, monitorear, y tratar de que el trabajo docente no esté solo, no esté desprotegido, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, tenemos un contexto, ¿no?, que no le vamos a esquivar, decir que hay un contexto de pandemia, y ustedes dirán, bueno, las secuencias didácticas llegan a las casas de los chicos que van a asistir a estas enseñanzas siendo mediadas por alguien que no tiene, digamos, una formación especializada que sí tiene el docente. Bueno, ahí también hay que pensar en esas secuencias didácticas que tienen que ser sistematizadas, pero también tienen que ser viables de llevar adelante por quienes no tienen esa formación especializada. Bien, pero dentro de esta cuestión hay que decir que hay cuestiones que son innegociables, ¿no? Innegociables porque nosotros tenemos que producir la enseñanza, y esto tiene que ver con tener en cuenta el enfoque en el que nos metemos. Ya dijimos, dijo Inés anteriormente, que nosotros estamos presentando un enfoque cultural equilibrado y sistémico, Inés también lo explicó, ¿por qué lo llamamos cultural equilibrado y sistémico? Porque, obviamente, acceder a la lengua escrita significa acceder a la cultura letrada, sistémico porque es un sistema la lengua que hay que aprender, y entonces ahí entran a jugar todos estos elementos propios de la lengua que hay que enseñar. Entonces, lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar ahora es, ¿cuál sería la prioridad para estos niños de este primer ciclo? Bueno, sería desarrollar la competencia alfabética. Cuando nosotros hablamos de competencia alfabética, estamos hablando del conocimiento del sistema de escritura, que es un conocimiento complejo. Es decir, ¿por qué es un conocimiento complejo? Porque el sistema de escritura, la lengua que hay que apropiarse, tiene la característica de tener un sistema de doble articulación, además de la ortografía, con lo cual no es poco, ¿no? Estamos frente a una situación compleja. Esto de la doble articulación, lo dejo un poquito entre paréntesis, y quiero explicar un poco cuando decimos, ¿a qué nos referimos cuando decimos enseñanza sistemática? Modelo didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que organizarlo de una determinada manera. Este modelo didáctico que nosotros estamos presentando, o estamos tratando de transmitir, es un modelo que está dotado de tres bloques. El bloque global, que no es el método global, el bloque global tiene que ver con el abordaje de los textos que seleccionamos para trabajar, porque obviamente partimos de un texto seleccionado, y ese texto es lo que enmarcaría todo lo que la secuencia después va a trabajar más detalladamente. Pero trabajar el texto globalmente significa entrar en el sentido holístico del texto, como una unidad de sentido, a través de la conversación, a través de dar cuenta de aquellas palabras que resultan desconocidas, entender el sentido general del texto, ese trabajo que suelen hacer, o que hacen las docentes en el aula, acá, otra vez, volvemos al tema de que, bueno, ahora, en este marco que nos toca vivir, lo van a tener que hacer aquellos mediadores que estén en casa con los chicos. Bueno, entonces ahí también habría que pensar qué tipo de textos le vamos a ofrecer a esos papás, o a esas mamás, o a quien sea, para que puedan trabajar. Obviamente tendremos que buscar textos que no sean tan lejanos a esas posibilidades que tiene aquella persona que está en casa y que no tiene la formación especializada. Pero el docente sí, en la escuela puede hacer ese trabajo de entrar en un, digamos, en una conversación acerca del sentido global de ese texto. Eso sería el bloque global. Ahora, una vez que se trabajó en ese sentido, empezamos con el bloque analítico. ¿Qué es el bloque analítico? Ya casi voy a explicar esto de la doble articulación del lenguaje. El bloque analítico significa empezar a desarmar ese texto general a desarmarlo en partes. Frases, oraciones, palabras, sílabas, letras. Ese desarme que uno hace de ese texto es lo que nos va a empezar a posibilitar enseñar el sistema de escritura. Y cuando hablamos de doble articulación estamos hablando de que cuando trabajamos con el sistema alfabético estamos trabajando con unidades no significativas que combinadas entre sí forman unidades significativas que pueden ser la palabra. Las unidades no significativas son las letras y las sílabas que al combinarse entre sí forman palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño se tiene que apropiar de esa condición que tiene la lengua que es un sistema que al combinarse entre distintas partes, por ejemplo, letra con letra, sílaba, sílaba con sílaba, palabra, ese poder combinatorio que tiene la lengua le permite a él entender que con una cantidad acotada de caracteres puede formar muchas palabras. Y eso es el sistema, eso es el sistema de doble articulación del que habla Martinet que es quien introduce esa categoría de la doble articulación. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar para que se apropien del sistema de escritura. Ahora bien, volviendo a la realidad de los chicos mediados por personas que no tienen los estudios especializados, deberemos tratar de sugerir que tomen determinadas palabras, que las comparen, si les sacan una letra o les sacan una sílaba en que queda, si le pongo otra, esa posibilidad de combinación que tienen las palabras, como para que lo pongan. Eso lo puede hacer un mediador sin formación, lo puede hacer, lo que pasa que nosotros tenemos desde nuestra producción de secuencia propiciar ese trabajo, ¿no? A través de juego o lo que sea. Ese sería el bloque analítico. Después tienen el bloque sintético, que es el bloque final. Es donde se pide o se solicita alguna producción escrita. Bueno, en el caso de los niños más pequeños, obviamente podemos a lo mejor en palabras del texto que ya trabajaron, que ya entienden en el sentido general, poner una serie de palabras sueltas y que ellos vayan encontrando aquellas particularidades que aparecen en una, que aparecen en otra y que las marquen con un círculo como para entender, mira, esta palabra empieza así, combinada con esta sílaba forma esta palabra, combinada con esta otra forma la otra, y entonces eso sería a lo mejor un ejercicio para hacer un circulito en contra. Digamos, sería un trabajo sobre el sistema de escritura. Y sería después el bloque sintético como una especie de recuperación de lo aprendido. Eso serían los tres bloques de la secuencia didáctica que nosotros pensamos, que está dentro del enfoque que nosotros trabajamos, y que entendemos que sistematizándola de esa manera podemos llegar a lograr una comprensión por parte de los niños y las niñas de la lengua como sistema, como todo sistema, para que el sistema funcione tiene que estar todos sus engranajes encajados. Entonces, esa es la cuestión. Ahora bien, los chicos no son autónomos y eso lo tenemos que tener muy claro. Los chicos no son autónomos. Para que se produzca la enseñanza tiene que haber un mediador. Y eso es lo que hay que pensar bien cómo hacemos para mediar esa enseñanza. ¿No es cierto? Por lo tanto, me parece que con esto más o menos queda explicada la cuestión de la secuencia y para terminar digo que el trabajo siempre tiene que ser a partir de un texto, luego oración, luego palabra, y no en sentido inverso. No existe enfoque actual que avale la enseñanza del sistema de escritura desde las letras, sino es al revés. Y bueno, retomo un poco esta cuestión de la alfabetización como derecho. Si es verdaderamente un derecho y si creemos realmente que es un derecho, tenemos que asumir una posición ideológica, ética y por supuesto epistemológica. Bueno, esto es más o menos lo que yo pensaba decir hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Patricia. La verdad que muy, muy interesante el desarrollo porque lo que vamos haciendo es vamos a ir complementando lo que ustedes tienen ya publicado y que ya venimos trabajando y que están publicados a través de las acciones formativas del blog de primaria. Hoy se hizo una publicación que recoge todo este trabajo que nosotros estamos compartiendo y donde también incluimos la bibliografía que da soporte a este enfoque porque también es decir, hay que, tenemos que comprender y tenemos que acordar y ponernos de acuerdo para ir juntos hacia definiciones comunes. Bueno, le vamos a dar lugar al profesor Mariano Acosta. Mariano es profesor egresado de la UNR de la carrera de letras, es licenciado en lengua y literatura, es profesor de formación docente, especializado también en los procesos de enseñanza de la escritura. Yo creo que uno de los mayores desarrollos de Mariano tiene que ver con esto, con generar propuestas de escrituras en el aula y es doctor en lengua y literatura también egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Mariano, buenas tardes, es un gusto tenerte en el equipo. Bueno, y te damos lugar. Gracias. Hola, Nancy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Cuando Nancy nos propuso charlar hoy en la tarde y teniendo en cuenta que de alguna manera esta charla iba a ser como el inicio de una serie de recorridos que comenzaremos la semana que viene tratando de llegar a las diferentes regionales, a los diferentes equipos de supervisores y en particular a ver de qué manera podemos incidir sobre las prácticas escolares y que por lo tanto también se decidió este formato, es decir, un formato de Zoom para que fuera más amplia la cantidad de gente con la que podemos empezar a compartir estos diálogos que ya se abrieron con los equipos de supervisores y que de alguna manera se han ido desarrollando a lo largo de estos meses. Una de las cuestiones que me pareció interesante como para empezar a presentar algunas discusiones en torno a cómo estamos llevando adelante los procesos alfabetizadores en la escuela primaria es poder reflexionar acerca de qué estamos planteando cuando proponemos leer y escribir textos en el aula. ¿Por qué digo que me pareció un apunte interesante? Porque cada vez que nosotros proponemos leer y escribir detrás de esa consigna que aparentemente es muy simple se está aparece una gran discusión acerca de la naturaleza del objeto que nosotros queremos enseñar. Es decir, todos podemos afirmar que sí, que lo que la escuela primaria tiene que hacer es enseñar a leer y escribir. Todos podemos afirmar que enseñamos a leer y escribir. Ahora, cuando intentamos definir qué significa leer y escribir, yo creo que las diferencias empiezan a ser notorias y en esa diferencia es donde no podemos terminar de construir una coherencia institucional institucionales que abarquen los recorreres, que abarquen fueran esas institucionales que garanticen recorridos que a su vez sean coherentes para los estudiantes que participan dentro de los procesos escolares. Ahora, ¿por qué se va a producir esto? En principio porque hay discusiones que son irresueltas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros pensamos en los procesos de escritura de textos, el texto en sí mismo implica una dimensión absolutamente compleja. ¿Por qué implica una dimensión absolutamente compleja? Porque hay que tener una serie de saberes que pertenecen a diferentes niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero escribir un texto tengo que tener una cantidad de información que me permita saber, un conocimiento enciclopédico o un conocimiento cultural acerca de aquello sobre lo cual me interesa escribir, tengo que tener un conocimiento acerca de cómo es posible ordenar esa información dentro de un texto, cómo jerarquizarla y cómo elegir aquello sobre lo cual me interesa hablar, y al mismo tiempo tengo que tener una serie de elementos o conocimientos lingüísticos que me permitan conocer el sistema de escritura a partir del cual yo voy a producir voy a producir concretamente la escritura. Digo, esto que parece casi una verdad de Perogruyo implica una serie de problemáticas. Creo que una de las más serias es esta liga, esta cuestión de si la escritura es un aprendizaje o la escritura es una adquisición. Digo, porque es un gran problema para la gente que trabajamos en torno a la alfabetización y que es un problema que no está resuelto. Porque, por un lado, si yo pensara que todo lo que está ligado, todo lo que tengo que conocer para escribir un texto es algo que la escuela tiene que enseñar, no habría posibilidad de escribir textos complejos hasta tercer o cuarto año de la secundaria. Es decir, si yo pienso que un niño para escribir una oración subordinada tiene que conocer qué es una oración subordinada, sería imposible que escriba una oración subordinada. Ahora, las oraciones subordinadas se utilizan en la escritura desde que los niños están en primer grado. Por otra parte, si la posibilidad de escribir fuera solamente adquisición cualquier niño que esté en contacto con un sistema de escritura sin ningún tipo de guía y sin ningún tipo de sistematización al enseñarse esos saberes, aprendería por sí mismo a leer y escribir cosa que tampoco sucede. Es más, que en los momentos en que esas hipótesis se sostuvieron como hipótesis extremas, por decirlo de alguna manera, y donde se pensó que no era necesario sistematizar esas enseñanzas, se produjeron una serie de fracasos muy importantes respecto a lo que eran los procesos de alfabetización. Entonces, más allá de que en algún momento lleguemos a conocer la naturaleza acerca de cómo un niño logra construir la escritura, sí creo que estas dos dimensiones aparecen al mismo tiempo. Es decir, en principio, escribir un texto implica poder dar cuenta de saberes de una alta complejidad que es imposible trabajar de manera consciente en la escuela. Es decir, es muy difícil trabajar, por ejemplo, formatos gramaticales o lingüísticos desde primer grado porque no hay posibilidad de que un niño aprenda ese tipo de saberes. y por otro lado, si nosotros no trabajamos sobre una construcción sistemática del sistema de escritura es imposible llegar a la construcción de un texto. Es decir, son dos cuestiones que van a estar articuladas y eso se va a traducir en una nueva perspectiva, en una nueva forma de enunciar el trabajo con los textos y que se va a ver en alguno de los diseños jurisdiccionales del país cuando se empieza a hablar de prácticas del lenguaje. Es decir, cuando nosotros hablamos de prácticas del lenguaje, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad de pensar una doble dimensión. Por un lado, que es imposible aprender a leer y escribir si no leemos y escribimos textos cotidianamente en la escuela y en ese sentido los textos implican una necesidad práctica y por otro lado la posibilidad de escribir conlleva una enseñanza sistemática del sistema de escritura que va a permitir tener las herramientas por decirlo de alguna manera las herramientas que aportan a la construcción de esa escritura. Es decir, es un trabajo que implica una doble articulación. ¿Por qué me parece importante advertir esto? Porque si nosotros pensáramos solamente que la construcción del texto es una construcción que aparece como en muchos casos todavía se sigue sosteniendo ¿no? Primero que primero perdón si nosotros pensamos que primero hay que enseñar el sistema de escritura para después en tercero o cuarto grado empezar a pensar construcciones donde los textos aparezcan en la construcción de la alfabetización vamos a estar en problemas porque son cuestiones que tendrían que darse en paralelo. A ver en este sentido no hay un orden de complejidad en la enseñanza es decir nosotros abordamos objetos complejos como objetos complejos el texto aparece en sí después sí lo que va a tener un orden de complejidad que me permite trabajar es como nosotros trabajamos sobre el sistema de escritura y como vamos presentando las diferentes hipótesis qué diferencia hay entre un orden de en ir organizando un orden de dificultad en los aprendizajes a lo largo de la escuela primaria y la naturaleza del texto que el objeto por su misma complejidad aparece como una implica una necesidad de saber que tienen que estar todos juntos al mismo momento para que el texto exista como tal prácticamente no podemos hablar de textos más sencillos o menos sencillos en general las diferentes estructuras gramaticales aparecen ya en los textos que se trabajan desde primer grado a lo mejor lo que lo hace más sencillo puede ser las temáticas que se estén abordando o ciertas formas un poco más acotadas respecto a las construcciones oracionales pero el texto desde primer grado ya tiene que aparecer como un texto complejo que si no se presenta es muy difícil que sea aprendido a lo largo de la educación primaria a ver esta primera discusión e insisto con lo mismo que implica esta doble dimensión del trabajo con los textos hay cosas que hay que enseñar pero al mismo tiempo hay una práctica que tiene que ser cotidiana es decir permitir una reflexión sistemática respecto por ejemplo a lo que pueden ser las construcciones de las de las de las de las diferentes tramas textuales una construcción sistemática respecto a lo que implica el conocimiento del sistema de escritura tiene que ir en paralelo a la producción de lecturas y escrituras dentro del aula ahora eso no es el fin del problema que nos interesa a la hora de estar trabajando con texto de la escuela primaria ¿por qué? porque al mismo tiempo la misma definición del texto ha ido cambiando y actualmente coexisten al menos tres grandes enfoques o sea tres enfoques es decir tres grandes paradigmas a partir de los cuales se definió el trabajo con los textos en el contexto de la educación primaria esos tres grandes paradigmas están ligados primero a comprender el texto como un conjunto de oraciones con lo cual bastaría conocer la estructura oracional y la forma en que esos textos se ordenan dentro de determinados géneros para poder construir un texto eso sería un paradigma estructural dentro de ese paradigma lo que se le va a presentar a los estudiantes es o sea la enseñanza de la lengua va a estar básicamente centrada dentro de lo que es la enseñanza del sistema y la enseñanza de la gramática se enseñaba a escribir oraciones desde primer año y se pensaba que el texto era un ordenamiento secuencial de oraciones sin que existiera otros saberes que había que tomar en cuenta a la hora de la producción textual entonces a la hora de producir escritura se daban consignas ligadas a estructura entonces escribíamos un cuento escribíamos una leyenda escribíamos una noticia pero siempre enseñamos primero la escritura y la consigna de escritura refería a imitar una estructura que servía como una forma de organización de las oraciones que se habían enseñado a escribir una hora antes de la clase de lengua tiempo después si nos dimos cuenta que los textos tenían otras particularidades que un texto no era una simple organización de oraciones sino que los textos eran estructuras más complejas que tenían lógicas internas que tenían determinado tipo de relaciones y lógicas de sentido entre sus párrafos pero que al mismo tiempo estaban anclados a un contexto en el cual se producían a determinadas intenciones en torno a las cuales se producían esos textos y que referían un tratamiento de la información que se utilizaba para poder escribirlos y que por lo tanto no bastaba con pensar en estructuras que fueran universales sino que era necesario leer y escribir textos de manera situada en este sentido se abrieron se abren y digo en particular a partir de la ley federal una mirada muy dura sobre eso ¿por qué digo una mirada muy dura? porque al plantearse que los textos deben aparecer dentro de situaciones comunicativas se empezó a sostener que las situaciones comunicativas estaban ligados a lo que Jacobson había definido las funciones del lenguaje entonces de alguna manera los textos ingresan a la currícula de una manera bastante sesgada porque se piensa los textos que informan los textos que pertenecen al ámbito de la literatura los textos que apelan al otro entonces se escribe se trabaja la noticia el cuento literario la carta a los lectores las autobiografías donde cada uno de esos formatos textuales que se empiezan a trabajar dentro de las aulas están ligados a uno de los algunos de los elementos que configuraban el esquema de la comunicación es decir fíjense como más allá de que hay un intento de que los textos empiecen a ser pensados como una construcción social y a pensar esos textos dentro de su circulación social no hay un corrimiento real al menos en lo que se trata en los primeros momentos de aplicación de la ley federal de educación respecto a lo que eran los modelos estructuralistas hubo varios intentos en la provincia por desarmar estas cuestiones tan duras y volver a dar al menos al área lengua y literatura un lugar y volver a darle a la literatura un lugar de centralidad en lo que era la enseñanza de la lectoescritura y esos intentos empezaron a aparecer en principio con los cuadernos para el aula que fue una transformación radical respecto a esa forma de trabajo que se venía realizando a partir de la década de los noventa pero también en la provincia de Santa Fe hubo intentos que fueron muy valiosos como por ejemplo los que aparecieron en torno a lo que era pensar en torno a pensar la alfabetización integral donde la hipótesis central fue que había que leer y escribir textos desde cada campo disciplinar que había una especificidad de cada uno de esos textos dentro de cada uno de esos campos disciplinares que había vocabularios y que había formatos textuales que había que indagar y escribir dentro de cada uno de esos lugares para impulsar una práctica genuina respecto a la lectura y la escritura en tal sentido el conocimiento del sistema era algo que debía ser abordado desde los diferentes campos disciplinares y el conocimiento de los textos era algo que debía estar situado dentro de cada uno de los espacios curriculares siendo que al espacio de lengua le correspondía el trabajo con la literatura y con las particularidades de ese discurso digo posteriormente hubo otros intentos también como fue poder empezar a trabajar con las operaciones creativas e intentar darle una fuerte incidencia a las construcciones creativas ligadas en particular a los múltiples lenguajes o a la introducción de otros lenguajes como lugar de partida para habitar una experiencia vivencial en el mundo de la creación que después de alguna manera redundar en la escritura de texto es decir se invitaba a los niños a determinado tipo de experiencias que tenían que ver con los sentidos con la observación con la posibilidad de la producción artística y en función de eso decíamos llegamos a la escritura del texto ¿qué significa a veces llegamos a la escritura del texto? que había una información que nosotros le brindábamos en términos de experiencias creativas a ese estudiante que era lo que después debería haber redundado la posibilidad de la escritura la cuestión es que estos intentos estos intentos digo lo que fueron los intentos con las escrituras creativas los intentos que tuvo que ver con la alfabetización de los múltiples lenguajes nunca terminaron de coagular hacia el interior de las instituciones dentro de proyectos institucionales fuertes entonces al día de hoy nos encontramos que como bien decía Patricia bueno si hay un trabajo sobre lo que es la enseñanza del sistema de escritura en general no llega a haber acuerdos que sean institucionales respecto a cómo trabajar la enseñanza del sistema y seguimos encontrando que hay docentes que muchas veces empiezan con lo que es el muestrero de la letra para después construir palabras y rara vez se llega a la producción de textos en el aula hay otras veces que sí los textos aparecen pero los textos aparecen por un lado y el trabajo con la escritura aparece con el otro y el trabajo por el sistema aparece en el otro de una manera muy desarticulada pero lo que pocas veces llegamos a encontrar es la selección de textos en determinados contextos pueden ser contextos culturales como lo plantearía de alguna manera Bronca es decir el texto aparece en un espacio situado y tiene una función situada y tiene una articulación y un diálogo con los otros textos que lo rodean o sea esos muy rara vez aparecen y tampoco están apareciendo estas líneas de trabajo que si eran un poco más que tienen algunos años pero por eso no dejan de ser muy interesantes que estaba ligado a la producción de textos desde los diferentes espacios curriculares teniendo como horizonte que los niños produjeran y escribiran textos dentro de cada uno de esos espacios y nos encontramos mientras que el lengua es el único espacio donde a veces se produce un texto pero que no hay una reflexión sistemática ni sobre la producción ni sobre la lectura de ese texto en los otros espacios curriculares lejos de avanzarse sobre la escritura de textos es una práctica que se ha ido perdiendo y en general nos encontramos espacio de completar solamente con palabras o directamente llenar casilleros con una cruz a ver ¿qué nos interesa en tal sentido a la hora de volver a pensar cómo escribimos textos en la escuela? es decir para poder escribir un texto hay diferentes diferentes necesidades o diferentes reflexiones que es necesario tener esas diferentes reflexiones que es necesario tener en principio implican rodearnos rodear ese texto en germen de una cantidad de información que me brinden materiales para poder después construir esas textualidades esa información que un estudiante tiene que tener no puede ser solamente la estructura dentro de la cual organiza la información ¿qué quiero decir con esto? no basta con conocer el cuerpo de una noticia para poder escribir una noticia a lo mejor digo claro no basta con eso es necesario conocer efectivamente qué es lo que pasó pero al mismo tiempo no solamente es conocer lo que pasó sino tener elementos que culturalmente rodean ese evento para poder construir argumentaciones para poder tener una opinión que sea una opinión propia para poder construir una lectura de ese evento que ocurrió puntualmente pongo un ejemplo que hoy estaríamos trabajando casi todos digo a ver si yo quiero pensar como noticia que hubo un incendio en las islas a ver no basta con dar el cuerpo de la noticia enseñar qué es el título enseñar que es el copete y pedirle al estudiante que escriba una noticia acerca de la quema en las islas porque a lo mejor ese estudiante lo único que hizo fue oler el humo durante diez días y con eso no podemos escribir es decir nosotros tendríamos que estar rodeando esa situación particular de una serie de saberes que permiten construir después un texto como síntesis de ese saber social que de alguna manera coagularía por ser una metida coagularía entre comillas en la escritura de ese texto por eso mismo insistimos que no es posible trabajar los niveles por separado es decir para poder escribir un texto yo necesito conocer un nivel tener una información cultural conocer tener una información que rodee el tema sobre aquel que rodee el tema sobre el cual me interesa escribir necesitaría tener un conocimiento acerca de qué formas yo puedo organizar esa información en función de la intención sobre la cual yo estoy escribiendo porque una cuestión sería argumentar en contra de las quemas de las islas y otra cuestión contar un relato de lo que pasó durante todo este periodo que las islas estaban quemando y son formas diferentes de organizar la información en el texto y al mismo tiempo tendría que contar con un conocimiento del sistema que sea lo suficientemente importante como para poder contar aquello sobre lo cual estoy escribiendo digo estos tres grandes niveles que implican tres grandes niveles de teoría es lo que va a producir la necesidad de sistematizar dentro de una secuencia didáctica la enseñanza de la lectura y la escritura dentro de la escuela ¿por qué? porque no podemos enseñar primero el sistema de escritura después enseñar la organización de la información y después dar la información para poder escribir el texto en años sucesivos son tres niveles de problemas que tienen que ir funcionando al mismo tiempo en las construcciones escolares para poder dar idea de qué significa leer y escribir textos dentro del aula por supuesto yo no puedo pretender que un niño escriba una noticia en primer grado yo cuando no sabe escribir pero sí tendría que estar pudiendo trabajar desde la oralidad aquellos elementos que forman parte de una reflexión respecto a cómo conozco elementos que permitan dar pautas de cómo conocer lo que pasa en el mundo es decir cómo trabajar de manera sistemática determinados aspectos de información es decir qué es lo que pasa en las islas si lo pienso desde las ciencias naturales qué es lo que pasa en las islas si lo pienso desde cómo esos incendios están afectando la salud qué es lo que pasa en las islas en tanto un espacio que fue un espacio de representaciones sociales y un espacio que habitó determinadas personas que contaron determinadas historias y que de pronto está siendo arrasado todas esas cuestiones que sí puedo estar trabajando como diálogo y como construcción con los estudiantes van a brindar una información que yo puedo como docente sistematizar dentro del aula a través de la escritura de ciertos textos de ciertos textos que aunque los escriba yo al menos desde la oralidad voy a proponer una reflexión sobre aquello que me interesa trabajar digo y una vez que escribe ese texto sí es muy interesante poder volver hacia lo que es el sistema y analizar determinadas problemáticas que aporten a sistematizar a sistematizar el conocimiento del sistema de escritura por supuesto que para que esto suceda es decir que digo para que esto suceda es para poder organizar el trabajo en torno a los textos dentro de la escuela y para que eso aparezca de manera sistemática acá con lo que lo que habría que considerar es que no solo basta pensar cuál es el enfoque desde el cual construimos la alfabetización que implicaría la forma de secuenciar los saberes y secuenciar las actividades dentro de lo que son las clases las clases secuenciar las actividades que estamos realizando sino que es importante al mismo tiempo pensar bueno cómo present qué textos presentamos cómo hacemos dialogar los textos entre sí y qué consignas de escritura estamos trabajando para que nos permitan reflexionar en torno a la búsqueda de información y a la organización de información en función de lo que queremos de escribir y en función de lo que queremos decir con eso que estamos escribiendo un trabajo que es importantísimo hacerlo ya desde el nivel inicial porque si no nos encontramos que cuando se llega a cuarto grado son muy pocas las veces en que se escribieron textos dentro del aula y por lo tanto son niños que sí pueden escribir palabras sueltas pero son incapaces de producir un texto de una página cosa que sería muy interesante que ya empiece a suceder en cuarto o quinto grado es decir que son dos niveles de saberes que hay que considerar que tienen que ir construyéndose de manera paralela y que es necesario considerar de manera simultánea de alguna manera ese era el aporte que me interesaba hacer el día de hoy y creo que como para poder ir trabajando las devoluciones a partir de los conversatorios sobre las secuencias que estuvimos estuvieron realizando en las regionales es un puntapié inicial como para empezar las discusiones en las escuelas y hacia el interior de los de los equipos de docentes es decir no solamente cuál es el enfoque alfabetizador y cómo estamos alfabetizando sino qué significa escribir textos dentro del aula qué hacemos cuando escribimos textos en el aula y qué enseñamos respecto a la organización textual y a la búsqueda de información que permite trabajar la escritura de textos bueno hasta ahí llegaría bueno muchísimas gracias Mariano creo que hemos hecho un recorrido recién estaba recapitulando el recorrido teórico que hicimos y bueno si bien este conversatorio trató de abordar la alfabetización como derecho también hicimos un recorrido histórico acerca de la historia de los métodos que se han debatido a lo largo de la historia de la educación argentina y cómo ese debate entre método sí método no llega llegado a un momento también de nuestra historia educativa se queda silenciado el debate por considerar que todo lo que tenía que ver con una metodología como propuesta de enseñanza era algo mal visto bueno nosotros estamos poniendo un poco en discusión esto porque como han dicho mis compañeros y como ha explicado también Patricia a través de este enfoque que nosotros estamos queriendo tratar de de trabajarlo de sistematizarlo de pensarlo con ustedes este 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 enfoque esta forma de abordaje de la enseñanza de la lectura y de la escritura necesita de una sistematización y la sistematización viene del lado del procesamiento didáctico y para ser un poco más claro sería lo que Gloria Eldenstein denomina construcción metodológica es decir la enseñanza de la lectura y la escritura tiene que pasar por un proceso de construcción metodológica porque es la forma que vamos a con la que vamos a llegar a que los chicos en un cuarto o quinto grado puedan producir una página al menos una página escrita como proponía Mariano es decir a nosotros nos interesa muchísimo la escritura porque la escritura es la práctica que permite consolidar todas las otras operaciones del pensamiento junto a las operaciones creativas y también es una forma de reposicionar la subjetividad no es lo mismo ser un escribiente que pueda organizar su pensamiento a través de la escritura que no serlo o sea estamos hablando de capacidades para la vida para la cultura y ustedes saben que justamente a través de la escritura es la forma que nosotros tenemos de tomar contacto con la escritura que es a través de todas las producciones escritas científicas literarias técnicas nos llegan a través del formato escrito entonces habitar esas posibilidades tiene que ver con poder manejarnos en el campo de la lectura y la escritura y también en esto hoy hacemos una separación no es lo mismo nosotros no hablamos de lectoescritura porque no son procesos reversibles una cosa es aprender a leer y otra cosa es aprender a escribir y creo que también quedó muy en claro en la exposición de Mariano el tema de que bueno los múltiples lenguajes son una forma de contextualizar el modo en que voy a proponer el proceso pero después de los múltiples lenguajes tenemos que hacer una llegada muy sólida sistemática y organizada a lo que es la lectura y la escritura porque si nosotros pensamos como se sostuvo durante todo este tiempo que los múltiples lenguajes que habitan la cultura por estar y por ser herramientas culturales de por sí alfabetizan acá estamos en un error epistemológico bastante serio porque vamos a estar esperando que porque escucho música o porque miro y observo y aprecio una obra de arte si bien lo que estoy haciendo es enriquecer mi mundo cultural y mi universo simbólico eso por sí solo no desemboca en el proceso de producción escrita que es al que tiene que llegar un niño o una niña durante la escolaridad primaria y esto lo tenemos que empezar a evitar desde el nivel inicial porque los chicos ya lo hemos comprobado pueden escribir de hecho escriben muchos niños empiezan a escribir a partir de los tres años y medio cuatro en Argentina nosotros después de grandes debates hemos llegado a consensos muy interesantes y hemos delimitado al igual que con los colegas de España y de algunas de algunos países latinoamericanos hemos delimitado un proceso y un tiempo para la alfabetización inicial que sería un tramo que se corresponde en nuestro país con la escolaridad obligatoria desde la sala de cuatro y abarcaría el cierre del tercer grado ahí nosotros tenemos una franja que pensando también en las nuevas resoluciones del Consejo Federal a nosotros desde el lado de la educación primaria nos tocaría pensar ese primer ciclo como una gran unidad pero donde el chico tiene que llegar a un tercer grado con un nivel de lectura y de dominio del sistema de escritura pero ese dominio con el que llega el cierre del tercer grado tiene que ser progresivo y tiene que avanzar hacia cuarto quinto sexto y séptimo grado con el conocimiento de todo lo que es la literatura de lo que son los textos científicos y tienen que poder escribir dentro de esos tipos de relatos una práctica que también tenemos que de alguna forma deshabitar que Mariano creo que lo dijo claramente es porque enseñamos trabajamos un día la leyenda los chicos leen dos leyendas tres leyendas a la segunda oportunidad se les pide que escriba una leyenda miren si no hay texto más difícil y complicado para escribir que una leyenda bueno son cosas que tenemos que ir pensando y que las vamos a pensar juntos nuestra decisión es afrontar y avanzar en estos procesos avanzar con ustedes y que podamos siempre seguir manteniendo el diálogo la discusión el debate y porque no la atención de los conceptos y de las ideas que estamos proponiendo hoy le dejamos una publicación en el blog y una invitación a que este mes de septiembre sea tomado como un mes para debatir todas estas cuestiones al interior de las escuelas bueno compañeras compañeras gracias por acompañarnos gracias por escucharnos y por ofrecernos no